Yo como creído Me equivoqué, triste es mi vida Joven querida, ese álbum yo lo jugué ¿Para qué quiero vida sin honra? Si malamente jugué Si me mata a balazos Que me mate a cabo y que Albor de amor me gustó Yo lo jugué Como era pobre Y hoy mi vida La hipotequé Y todavía valor me sobra Hasta donde tuve aposté Si me mata a balazos Que me mate a cabo y que Albor de amor Me gustó Me gustó Yo lo jugué Como era pobre Que yo mi vida La hipoteca Y todavía valor me sobra Hasta donde tuve aposté Si me mata a balazos Que me mata a balazos Que me mate a cabo y que Que me mata a balazos Los voy a poner tristes Si, los voy a poner tristes Porque Tengo un recado aquí De un señor Que me vio trabajar Y dice Antonio En tu última presentación Que tuviste Me tocó suerte De estar allá Yo estuve en Veracruz Yo soy de aquí De Acapulco Y te escuché una canción Que quiero que me cantes Por favor Porque yo perdí a mi padre Hace siete meses Y quiero que me recuerdes A mi viejo adorado Con la canción que cantaste Que falta me hace mi padre Aplausos 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 Aplausos